El primer palo del Tribunal Electoral lo acaba de recibir Mario Rincón González, que aspira a ser diputado federal por el Distrito de Tepeaca bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Esta situación pone de manifiesto una circunstancia, que la clase política en general no va a dudar en recurrir a actos ilegales para llegar hasta donde se lo ha propuesto. Sin embargo, por otra parte, siempre que hay una institución decidida a sancionar actos ilegales, deberá ser meritorio porque va a impedir que actos impunes se consoliden en nuestro país. El primer palo del Tribunal Electoral o leo del Tribunal Electoral es esconder IPPS 2